A ver Zalate en la previa del partido con Central Córdoba Bueno, Algar, se vienen dos rivales que siempre no pelean por nada seguramente va a ser muy complicado allá a la cancha está en muy mal estado así como los otros muchachos, va a haber que ganarlo con actitud porque jugar al fútbol va a ser medio complicado Sí, la verdad que va a ser un partido complicado como dijiste vos, creo que Central Córdoba después de haber sido el descenso creo que ha hecho partidos de los mejores del campeonato le ha costado mucho a Colegial, al Mirante mismo ayer, por lo que hablé con los chicos de Fresno también fue un partido muy duro donde Central Córdoba hizo mejor las cosas así que seguro, va a ser un partido muy complicado en una cancha muy difícil pero bueno, creo que tenemos un sacrificio enorme en todo lo que va del año y espero que estemos concentrados y preparados para esta primera final que tenemos Ahora si a vos te dan a elegir, ¿qué preferís? ¿Jugar con un equipo que no pelea por nada? ¿O como tiene a planta que jugar con Colegiales o Mirante Brown que todavía están peleando el reducido o el campeonato? Seguramente que a priori Central Córdoba es menos que Colegiales eso es obvio, lo sabemos todos, la tabla lo dice así pero con esta categoría todos sabemos que no hay partido fácil y más teniendo en cuenta que Central Córdoba viene ya descendido sin ninguna presión, una cancha que está en muy mal estado como dijiste vos pero seguramente que si vos ves un equipo y otro creo que Atlanta por como viene Colegiales a priori tendría un partido mucho más complicado pero en este campeonato y más en primera vez creo que no hay nada dicho y todos los partidos son difíciles ¿Puedes llegar a jugar incentivados en Central Córdoba? y no sé, no sé, yo creo que con el técnico que tiene Central Córdoba que es un técnico nuevo que aspira a quedarse en el club la mayor incentivación que van a tener ellos es tratar de responderle al técnico y el técnico va a hacer todo lo posible para que le vaya bien estos pocos partidos para quedarse en el momento que vienen a hacer creo que la mayor incentivación que van a tener ellos va a ser así una cosa para ascendir al técnico que seguramente se va a quedar bueno, ustedes son conscientes que ganando los dos partidos estudiantes estarían prácticamente adentro salvo que Atlanta gane y no lo puedan alcanzar es la diferencia ahora así que va a depender de lo que haga el estudiante si, si, si si tenemos la suerte de ganar los dos yo creo también que que estamos adentro si no llegamos a que llegue a dar por goles creo que sería un golpe durísimo para todos porque la verdad que no contábamos con Atlanta nosotros siempre peleábamos con los Andes a lo mejor con Acasuso, con Distan Suárez, con Colegiales y creo que Atlanta se apareció a los últimos y nadie se lo imaginaba y bueno, ojalá que ahora con Colegiales pierda algún punto nosotros podamos ganar pero más allá de todo creo que tenemos que pensar en nosotros si nosotros no hacemos un buen partido y no conseguimos el tercer punto creo que eso va a ser complicado bueno, gracias Ebre, buen partido el marco vale, muchas gracias por ver